Hola amigos, hoy les vengo a traer una página super fantástica que llevo tiempo trabajándola ya retire mi primera acción de 20 días, voy por la segunda y de verdad les recomiendo al límite Ben Hero, ya tiene 91 días en funcionamiento sin parar de verdad es una de las páginas que con Atobank están a la par es más, considero que esta es superior a Atobank en algunos aspectos, sobre todo en la paga esta te ofrece hasta un 2.5% de tu inversión diaria cuando Atobank solamente te ofrece un 1% eso quiere decir que por cada 10 dólares ganarías unos unos 20 centavos por día y en cambio en la toman 10 centavos esta página de verdad tiene muchísima ventaja, ya se la voy a mostrar, tiene diversos planes de inversión para ciertos calidad de ciertos rangos de personas los que pueden invertir poco, los que pueden invertir mucho su grupo de telegram siempre esta activo, habla en ingles y en español para todas las dudas que tengas, siempre te responde en un tiempo record de verdad todas las preguntas que le ha hecho me las ha respondido al tacto y la recomiendo muchísimo, muchísimo tiene su propio grupo de facebook, tiene su chat de telegram como le dije y es una página que está creciendo y sobre todo no es una duplicadora eso es algo que ellos mismos se enfatizan en reconocer que no es una duplicadora, además de que ya tiene registro en Inglaterra ellos lo metieron el 1 de marzo pero con toda esta cuestión del coronavirus fue en mayo que le llegó ya todo el papeleo se puede encontrar en línea en las páginas de disculpen de páginas disculpen, de empresas registradas en Reino Unido y pues nada, empezamos a visualizar todo lo que posee la página y todo lo que les puede traer beneficio a ustedes como les dije, van a ganar hasta un 2.5% con la máxima inversión que ofrece la página bronce, mínimo de depósito 10 dólares con un beneficio diario de 2.1% al 42% culminado a los 20 días Silver a partir de 500 dólares con un 2.2% diario 44% al finalizar los 20 días Platino a partir de 1500 dólares con un beneficio diario de 2.3% y un 46% de ganancias a los 20 días y el Gold a partir de 5000 dólares ya para las personas que le quieran meter durísimo la página un 2.5% diario, 50% de beneficio total al finalizar los 20 días siempre vas a trabajar siempre vas a recibir tu porcentaje diario y es retirable a partir de las 24 horas de tu primer depósito luego de la hora y bueno, la página ya tiene, como les dije, sus documentos legales tiene personas reconocidas y todo se puede buscar en Google y encontrarse se puede encontrar en Google tiene aquí su certificado que se puede descargar y comprobar cuando uno le da comprobar lo manda a Company House que es una página para, donde están todas las páginas registradas en Reino Unido las empresas con su número vamos a buscarla para ver si no hay un fake y como ven aquí aparece BenGiro LTD continuamos a Haben Hero aquí vemos registrada en esta dirección en Londres compañía activa quita su historial documento PDF certificado de incorporación de compañía PLC aquí se encuentran todos los datos de la compañía si buscamos en internet el nombre de la persona con la dirección encontramos aquí su foto el nombre de la empresa pues nada sigamos entonces importante ofrece un 7% en tres niveles 7% al primer nivel segundo nivel 2% y tercer nivel 1% de los referidos, de tu referido, de tu referido los pagos son aquí dicen pagos automáticos pero los pagos se tienen que solicitar aquí están las personas que han hecho contribuciones y las que se han retirado veamos aquí a la blockchain se hace un pago este es un aporte vamos a ver los pagos aquí el pago de intereses en la blockchain a ver que tal está hoy este depósito va a estar activo vamos a ver un retiro también procesado aquí se ve todo el historial de la persona todo procesado correcto bueno amigos qué malo puedo decir de la compañía es muy buena opción para multiplicar tu dinero tener un poco en autobank tener un poco aquí tener un poco en otra diversificar sus inversiones para tener una ganancia y no ver tan fuerte cuando tengas una pérdida porque diversificando y no teniendo todo en un solo lugar tus inversiones pueden jugar con tus inversiones y tener algo de amplitud en cuanto a una posible caída de una página una posible caída de una inversión usted sabe que todas estas inversiones son a riesgo a pesar de que sencillamente ofrecen rosas y demás siempre tiene su peligro siempre tiene su déficit pero no vale no está de más confiar y siempre tener ese esa cuestión de invertir lo que puedas perder nunca invertir algo que necesites para el futuro sino algo que tengas guardado que no vayas a necesitar en un futuro cercano esta página tiene muchísimas ventajas tiene muchísimos beneficios y los invito a unirse de verdad estaré haciendo varios videos con respecto a esto mi primer retiro lo grabaré porque los otros no los hice y de verdad los invito a que se unan compartan suscríbanse al canal para seguir esta historia no hay muchos videos en español que hablan de esto así que estaré diariamente al tanto de esto para monitorearlo si quieren pueden seguirme en mi grupo de de whatsapp donde también estaré posteando mis retiros así que por favor suscríbanse ingresen al canal de de whatsapp y los invito a que inviertan con moderación pensando en un futuro y y pues nada seguir en este camino de inversiones por internet hasta luego